saludos buenas tardes amigos de vida aventurera en esta tarde me encuentro con unos amigos aquí que vamos a hacer una pesca ya lo saben son todos bienvenidos a esta aventura de pesca espero que les guste aquí ando con estos amigos el amigo Anthony ya lo sabe ya si el amigo jesús que muchas veces lo han visto en mi vídeo acá el amigo alex y tenía tiempo puede venir conmigo a la pesca a veces le dio ya lo sabe sigan mirando ahí ahí comenzó la pesca ya ahí está el primero aquí el amigo Jesús lo agarró y ves agarró otro más que está pequeño lo vamos a soltar ahí ya lo saben sigan mirando ahí ahí está el amigo Jesús sacó uno no está tan grande pero si ya ese tiene buena masa se puede comer ya lo saben ahí el amigo tiene uno wow que tremendo animal este si es grande tremendo animal ese vamos a echarlo en el saco ahí el amigazo en el mochilero bueno ahí viene otro ahí viene otro pero buen tamaño si buen tamaño este es el saco ahí este es uno pero no es muy grande este no está pequeño este vamos a buscar más grande otro pequeñito que también lo vamos a liberar para que siga creciendo vamos a guardar estos dos ya lo saben sigan mirando sigan mirando sigan mirando ahí está el amigo Jesús un tremendo macho ese es el macho que siempre está cuidando la hueva ahí está la hueva que le encontró este pez como le he dicho en otro vídeo es su nombre científico es plecos tomos que de la misma familia de los bagres y es un pez muy sabroso de comer ya lo saben cuántas críos ahí sale uno bueno un grandote con mucha carne y el mochilero sorprendido de la cara ahí ay 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 1 primera vez que sorprendieron los tígeres tremendo animal ven creer ya lo saben Ese esta chiquito es el que soy claro y ya que tiradero miren como ellos se meten, miren cuantos chiquitos, vean otro pequeño, miren cuantos chiquitos es ahí salieron dos este lo voy a liberar ahí salió una pequeña abijaca ahí es bonita, es un pesito muy bueno de comer ya lo saben que se va para la frita y el mochilero activo activo, activo hermano ahí salió un tremendo bagre ya hemos echado dos ahí que no lo hemos grabado ya mirando ahí tiene otro grande otro bagre tremendo agarrarlo por aquí por esas espinas porque esas espinas cortan agarrarlo así, también es muy rebaloso si no agarrar ahí se les suba agarrarlo ahí en donde estaban esas espinas ya lo saben salió otro bagrecito bueno ahí también y este chiquito ve también agarrarlo no es que la pesca ya va subiendo está subiendo la vaina oye hay 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 otro buen tamaño dale la frita claro, activo activo la frita va a estar ahí buena no 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 dame no lo bote ya lo bote ya lo bote ya lo bote lo estoy grabando ahí sacándolo no lo bote dame lo que yo llevo si esto es para ti es muy buen tamaño también a ver que hay más grande otra otra más si es chiquito me lo bote no salen solos no se si sale ese si es grande usted no esta grabando? si hay 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 hoy no es pan hoy es peje y salió otro y dice que lo abrían si déjala ahí la paja para allá la llena mira otro otro ay padre a los niños donde están los niños? dale uno a los niños que nos encontramos aquí en el río si déjalo ahí dame lo a mí a mí a mí a mí ve se los vamos a liberar si agarré 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 va que tú lo quieres voy a llevármelo para casa que yo me lo voy a comer por favor aquí hay más otro más si agarré aquí es bueno chiquito claro otro más no 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 de buen tamaño ese animal cuando el río bota agua cuando el río bota pezzi porque hay mucho que lo que es grande no te come huevo como el huevo como hago a unos chiquitos se los va a liberar y unos grandes ahora abre el saco a ver vamos a ver muy bien otro y otro el que salió ahí limpia piscina ahí viene más ahí viene más ahí viene más aquí hay otro tremendo guau y un pequeño para liberar y un grande y otro yo no me lo dije yo no he tocado otro más este es grande también cuántos panes hoy se cena hoy se cena con pan no 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 yo quiero un cubo lo puedes hacer dale chiquito se los diga ahí el otro y que salga no adiós ya y si no salen más no salen otro más salen más si tuve la mamá la crema lo saben amigos de vida aventurera sigan mirando ahí hay que caerse el gato hay que caerse el gato hay que caerse el gato un papalote de muy buen tamaño tremendo animal como este otro grandote ese sí grande eso es pásalo ya sacchones mi hijo de chiquito delante de ese echa la cucha entralo en el saco ahí oh si está buenísimo este macho que no hay huevo se ven ahí se ven ahí estoy tratando de aquí de aquí a su uno bueno ahí salió a veces aparecen más por acá se el gato se meditando m esta es una cueva pequeña y me saqué grande lleno de crías esta es una cueva pequeña y esta es una cueva pequeña Me enganchó Me enganchó ahí Cae otro bueno Se ha cortado mal Un pequeño ese Hueva Esto para lo rojo Yo quiero más huevo Un pequeño A ese caballo Le estaban haciendo algo de maniado Ve Pareció otro bueno Otro más Ese está malo Tengo una cola aquí ¿Tú? Una cola aquí Sí Sí, yo con papel caos Un poco Con una vieja tinta de buen tamaño Cuando la tía la agarré ahí Yo creía que era tan bueno Un mago de la joda No puede sacar Un mago de la joda ella me dio duro no parece que es muy mala no sé qué botar lo es eso es muy chiquito y ya lo grabé está grabando bueno amigazo esa fue la pesca del día de hoy un saco lleno de coroncha y muchos vagres, miren como andan los vagres, que tremendo animal ese que está ahí vea ese otro, vea que grandote, ya lo saben, esa es la pesca del día de hoy bueno, hasta aquí ha sido la aventura del día de hoy, esperen Dios y les haya gustado a ustedes ya lo saben, será hasta otra próxima aventura